¿Qué es el grupo de telecomunicaciones? Al menos se relaciona con todo lo que es implementación de proyectos, el desarrollo. Se siente un poco apabullada hoy en día por el avance increíble que tenemos con todo lo que son las nuevas tecnologías. Es como un mar, como una ola que nos viene atropellando y realmente no se trata más de comprar cosas. Entonces Teisa en los últimos prácticamente cinco años se ha dedicado a establecer un nuevo concepto en el desarrollo. Que somos una compañía que aglutina totalmente los procesos de tecnología y de telecomunicaciones y lo hace que se concentre en una sola frase que nosotros la relacionamos con la experiencia positiva de la incorporación de tecnología en la compañía para conseguir los resultados de la compañía. Teisa ofrece servicios de internet, servicios de telefonía, servicios de seguridad, servicios de instalación de infraestructura, servicios de call center y tenemos múltiples relaciones, digamos de incidencia dentro de la compañía que tiene como un solo objetivo, que tiene como centro, es que ustedes dentro de la compañía, señores directores, señores dueños de empresas, puedan obtener el máximo retorno de cualquier tipo de inversión que ustedes hagan. Trabajamos mucho sobre la confianza y la eficiencia de lo que son las partes de procesos y de resultados que usted tiene. Lo primero que yo le explico a todo el mundo es que Teisa tiene una alta alineación con el propósito de lo que es el objetivo de estar al frente de un cliente. El centro de todo es llenar las expectativas y cumplir las expectativas que un cliente tiene con respecto a la tecnología. El éxito no existe. Existe el proceso en el cual uno va adquiriendo mayor grado de satisfacciones que nos entregan tanto los clientes. Cualquier empresa tiene que tener la capacidad de poder entender que está inserta en una comunidad. No solamente estamos acá para pagar impuestos, estamos para ayudar, para colaborar con el desarrollo de la comunidad, sea a través de nuestros colaboradores o sea a través de emprendimientos que la empresa misma lidera en la comunidad en la cual se inserta.